Por un espacio vectorial. Perdón. Por un espacio vectorial. Sobre un campo. Por un espacio vectorial. Nosotros decíamos que un espacio vectorial sobre un campo estaba compuesto por un conjunto no vacío, B, y dos operaciones definidas que le llamábamos adición y producto por escalar. A los elementos del espacio vectorial les íbamos a llamar vectores y los íbamos a denotar con letras griegas minúsculas con una flecha arriba y a los elementos del campo les íbamos a llamar escalares y los íbamos a denotar con letras minúsculas latinas. Entonces sobre nuestro conjunto estaba definida una adición o suma de vectores de tal suerte que cada vez que tomamos alfa y beta elementos de B, nosotros a esta pareja le asignábamos un elemento del conjunto B que le llamábamos la suma del vector alfa con el vector beta y esta operación cumplía cuatro propiedades usábamos esta anotación y a su vez teníamos otra operación llamada producto por escalar que cada vez que tomamos un elemento del campo y un elemento del conjunto B a esta pareja le asignábamos un elemento y se encontraba y se encontraba en nuestro conjunto B que cumplía cuatro propiedades estoy usando estoy usando la misma anotación y que en la definición este usamos para escribir lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí bien entonces estas cuatro propiedades que cumplen la adición y estas otras cuatro propiedades que cumple el producto por escalar vamos a llamarle propiedades básicas le vamos a llamar propiedades básicas porque vamos a comenzar nuestra clase de hoy con otras propiedades que van a cumplirse sobre esta estructura algebraica llamada espacio vectorial que vamos a deducir de estas ocho propiedades de la definición por eso le voy a llamar propiedades básicas y a las que vienen propiedades adicionales entonces voy a cambiar de de lámina y entonces vamos a poner una proposición entonces tomemos un espacio vectorial sobre el campo F y vamos a ver que se cumplen las siguientes propiedades número 1 el vector 0 es el único vector tal que para todo elemento de nuestro espacio vectorial se cumple esta ecuación vamos a hacer su demostración fíjense ustedes nosotros nosotros tenemos por la propiedad básica 1c la propiedad básica 1c nos dice que existe un elemento de b tal que para todo alfa en b se cumple esto ¿verdad? esta es la propiedad básica 1c y ahora en este punto número 1 nos piden demostrar la existencia y la unicidad de este elemento fíjense ustedes voy a cambiar de color aquí nos dice que es el único vector que cumple esta ecuación para todo alfa en b entonces de la 1c ya sabemos la existencia y por lo tanto el punto número 1 lo que nos está pidiendo es la unicidad del vector c bueno vamos a suponer que hay otro suponga que beta es otro vector tal que cumple esta ecuación tal que para todo alfa elemento de b alfa más beta nos vuelve a dar alfa bueno que es lo que nosotros nos gustaría demostrar lo voy a poner aquí arriba nada más como auxiliar me gustaría demostrar que el vector beta es igual al vector cero bueno fíjense ustedes esta ecuación que tengo aquí se cumple para todo alfa en b y esta ecuación que tengo aquí también se cumple para todo alfa en b bueno tanto el vector cero como el vector alfa vector cero como el vector beta son elementos de b fíjense ustedes entonces me voy a este renglón y digo como beta también es elemento de b se debe de cumplir que beta más el vector cero tiene que ser el vector beta ahora ahora me voy a este segundo renglón el segundo renglón me dice que para todo alfa en b alfa más beta es igual con alfa ah bueno como el vector cero es un elemento de b me voy a este renglón y digo entonces quiere decir que el vector cero más el vector beta tiene que darme el vector cero y entonces ya tengo este par de ecuaciones que acabo de escribir en negro pero fíjense ustedes nosotros tenemos que por la propiedad básica 1b la adición es conmutativa entonces quiere decir que al ser conmutativa la suma de beta más el vector cero con la suma del vector cero más el vector beta es lo mismo por lo tanto tengo que beta tiene que ser el vector cero y por lo tanto el vector cero es el único vector tal que cuando tomamos cualquier vector alfa en b la suma de alfa con el vector cero nos da el vector alfa están de acuerdo por lo tanto podemos decir con esta propiedad 1 de esta proposición que el idéntico aditivo existe y además es único porque lo que acabamos de demostrar es en efecto la unicidad de este vector cero bien vámonos a otro si hay alguna duda por favor con gusto lo hacemos bueno vámonos a otro número 2 la propiedad 2 nos dice que dado alfa en b existe un único beta en b tal que la suma del vector alfa con el vector beta nos da el vector cero bueno vamos a ver fíjense ustedes si nos vamos a la propiedad básica 1b no d perdón no es b sino es d nos vamos a la propiedad en azul verdad es lo que nos dice precisamente este la propiedad básica 1d y por lo tanto fíjense por la propiedad básica 1d tenemos la existencia en 2 nos dice que existe y además es único entonces por la propiedad básica 1d ya tenemos la existencia por lo tanto lo que nos falta demostrar es la unicidad entonces por la propiedad básica 1d ya tenemos la existencia de ese beta luego entonces en 2 lo único que nos falta demostrar es la unicidad y otra vez fíjense vamos a suponer sean alfa alfa un elemento de b y vamos a suponer que existen que existen vamos a llamarle el vector beta subíndice 1 el vector beta subíndice 2 tales que cumplen estas ecuaciones el vector alfa más el vector beta subíndice 1 nos da el vector 0 y también el vector alfa el vector 0 ¿verdad? entonces ¿qué nos gustaría demostrar? pues nos gustaría demostrar que el vector beta 1 es igual con el vector beta 2 ¿verdad? lo vamos a poner aquí nos gustaría demostrar que el vector beta 1 es igual al vector beta 2 bueno manos a la obra fíjense ustedes el vector beta 1 es igual al vector beta 1 más el vector 0 ¿verdad? eso lo tenemos por la propiedad básica 1 c pero por otro lado el vector 0 lo tenemos de esta ecuación es igual al vector alfa más el vector beta 2 y nuestra suma es asociativa por lo tanto esto es igual al vector beta 1 más el vector alfa más el vector beta 2 ahora lo que tengo entre paréntesis es lo mismo que lo que tengo aquí porque la suma es conmutativa luego entonces lo que tengo entre paréntesis es el vector 0 más el vector beta 2 de nuevo el vector 0 más el vector beta 2 es igual al vector beta 2 pues ya terminamos porque donde comenzamos y donde con se entendió muy bien bueno fíjense ustedes con esto vamos a meter una nueva anotación voy a borrarle aquí hemos demostrado todo lo que escribí en negro hemos demostrado que cada vez que tomo un alfa vector puedo encontrar un único vector beta en beta tal que se cumple esta ecuación entonces notación ya tengo por el punto número 2 la existencia y la unicidad de ese beta si alfa más beta nos da el vector cero ya sé que ese beta es único escribimos beta como este vector verdad para irnos a nuestra notación este usual por lo tanto cuando tenemos que el vector cero es igual al vector alfa más beta esto quiere decir que es la suma del vector alfa más con esta notación este vector verdad ya tenemos esta notación ahora bien dados alfa y beta mejor le voy a poner otros para que no se confunda con lo que tengo aquí dados el vector teta y el vector ro escribimos la suma del vector teta más el inverso aditivo de ro como teta lo que acostumbramos menos ro para ahorrarnos el paréntesis de acuerdo entonces tenemos esa notación hay hasta aquí alguna duda jóvenes muy bien vámonos con el punto número tres vamos a tomar tres vectores tales tales que alfa más el vector teta es igual al vector beta más el vector teta de acuerdo lo que vamos a demostrar es que entonces alfa debe de coincidir con el vector beta bueno este punto número tres es muy sencillo de demostrar con todo lo que tenemos anteriormente y lo que nos está diciendo jóvenes es lo siguiente fíjense cuando yo tengo esta ecuación entonces vas a concluir que alfa es igual con beta en otras palabras y se cumple la ley de cancelación para la adición ¿están todos de acuerdo en eso? bueno vamos a empezar a demostrar vamos a empezar a demostrar entonces yo quiero demostrar que alfa es igual con beta muy bien entonces ¿qué sucede con el vector alfa? yo lo puedo escribir como el vector cero más el vector alfa pero a su vez este yo lo puedo escribir como a ver permítanme si cambie de notación como como el vector z más bien el vector menos z más el vector z más el vector alfa ¿verdad? y esto a su vez yo lo puedo escribir como menos el vector theta más el vector theta más el vector alfa porque mi suma es asociativa ah pero yo sé que el vector theta más el vector alfa lo tengo de esta ecuación es lo mismo que el vector beta más el vector theta a su vez mi suma es conmutativa entonces esto es lo mismo que poner menos el vector theta más el vector theta más el vector beta otra vez mi suma es asociativa y esto es lo mismo que menos el vector theta más el vector theta más el vector beta bueno pero lo que tengo entre paréntesis es el vector cero más el vector beta y finalmente esto es el vector beta que es lo que queríamos demostrar que el vector alfa es igual al vector beta y ya terminamos con esto ya tenemos el punto número 3 ¿se entendió? sí muy bien entonces acuérdense ustedes cualquier duda no se me queden con ninguna duda muchachos yo estoy aquí para resolver todas las dudas que tengamos vámonos con un punto número 4 vamos a demostrar que para todo escalar es decir para todo elemento de nuestro campo f vamos a tener que el vector perdón que el escalar da por el vector cero nos da siempre el vector cero cualquiera que sea el escalar ¿de acuerdo? bueno entonces también esto que estamos vamos a demostrar es muy útil en todo lo que vamos a hacer posteriormente bien vamos a la obra fíjense ustedes me voy a fijar en la suma del producto escalar de K por el vector cero más de nuevo el producto escalar del vector del escalar K por el por el vector cero acuérdense ustedes díganme qué propiedad básica estoy usando qué propiedad básica acabo de usar la que nos dice que todo vector sumado al vector cero es igual a sin no la distributiva ¿no? de que un vector un escalar cuando multiplicado en dos ¿cuál propiedad básica es? estoy de acuerdo la dos c perfecto por la propiedad básica dos c tengo todos de acuerdo en eso muy bien pero esto a su vez es igual el vector cero más el vector cero nos da el vector cero ¿verdad? ¿de acuerdo todos? y esto a su vez fíjense ustedes es igual al producto escalar del vector cero más el vector cero ¿me fijo dónde comencé? ¿me fijo dónde terminé? ¿me fijo cero y ahora qué podría utilizar jóvenes la propiedad adicional que pusimos en el punto número tres ¿están de acuerdo? entonces por el punto número tres el anterior vamos a tener que el producto escalar de k por el vector cero nos da el vector cero ¿se entendió? bueno bueno entonces aquí ya usamos nuestra propiedad una propiedad adicional que fue la propiedad tres vámonos al punto número cinco voy a cambiar de pizarro cinco vamos a demostrar que para todo vector fíjense ustedes ahora el producto escalar de la identidad de de nuestro campo por el vector alfa nos da el vector cero y fíjense ustedes aquí ya me estoy dando el lujo de no poner en rojo el escalar cero porque ya mi notación me permite distinguir cuando hablo del vector cero y cuando hablo del escalar cero cuando hablo del escalar cero no le pongo flecha cuando hablo del vector cero le estoy poniendo una flecha y por supuesto el producto escalar solamente está definido entre escalares y vectores por lo tanto mi notación es buena ¿se entendió? sí entonces vamos tomo el escalar cero hago su producto con el vector cero y fíjense ustedes esto es lo mismo que poner la suma del escalar cero consigo mismo ahora bien esta suma para enfatizar la pongo en rojo porque es la suma que tengo definida en en mi campo ¿verdad? y ahora sí hago este producto escalar y entonces fíjense ustedes esto lo puedo ver como lo siguiente ¿qué propiedad básica estoy usando? ¿qué propiedad básica estoy usando? perfecto la 2D ¿verdad? entonces estoy usando la propiedad básica 2D y bueno pues ya tenemos eso y luego ¿qué podríamos decir? tengo esta ecuación ayúdenme ¿cómo le seguiríamos? pues sabemos que 0 por alfa es igual a 0 por alfa más el vector 0 y otra vez por el punto 3 queda que 0 por alfa es igual a 0 perfecto podemos tener esta ecuación la última que acabo de escribir y esto implica por la propiedad adicional 3 ¿todos de acuerdo? bien vamos a usar un punto 6 vamos a demostrar que dado cualquier escalada y dado cualquier vector se va a cumplir cambiar y cambiar de color bueno si se nota que estoy que estoy que estoy el color rojo es más voy a voy a cambiarlo para que quede ah bueno cambié todo voy a cambiar de color ya para que quede claro punto número 6 para todo acá la pregunta que les quería hacer era la siguiente y cambié de color porque como que no se distinguía exactamente lo que yo quería poner porque creen ustedes esa rayita que para mí denota el menos la pongo del lado izquierdo en rojo y del lado derecho en negro me dice por qué estoy poniendo en rojo al lado izquierdo y en negro lo que tengo del lado derecho porque el lado izquierdo estamos usando el inverso de nuestro campo muy bien y del lado derecho derecho del espacio exacto cuando yo hablo de menos k en rojo es el inverso aditivo con la suma que yo tengo definido en el campo y la suma que damos que le íbamos a poner de color rojo y el que está en el lado derecho es el inverso que definimos en notación más bien que denotamos cuando hicimos el el número fue el número 1 verdad de nuestras propiedades adicionales muy bien entonces por eso es que estoy usando esa notación vamos a seguir demostración fíjense de ustedes nosotros tenemos el producto escalar de k por alfa más el producto escalar del inverso aditivo de k en el campo por alfa es lo mismo que poner ahorita acomodo esto fíjense en el cambio de color yo tomo el escalar tomo su inverso aditivo en el campo y lo sumo esa suma la pongo en rojo porque allí estoy trabajando con elementos del campo es decir con la adición que tengo definida en el campo porque es cierto la igualdad que puse entre ellos dos porque es cierta desigualdad por dos de exacto por dos de básico verdad pero lo que está entre paréntesis tiene el jóvenes el escalar cero el escalar cero exacto es el escalar cero todo lo dejo así y eso a que es igual al vector cero vector cero eso es por el punto número cinco adicional que viene ¿verdad? ya lo tenemos bueno vamos a seguir punto número siete si tienen dudas luego luego me dicen antes de cambiar de de pizarra punto número siete vamos a declarar que si tomamos k escalar y alfa vamos a ponerle aquí sean más bien para que quede bien la redacción sean k un escalar y alfa un vector tal es que el producto escalar de k con alfa es igual al vector cero fíjense que importante va a ser lo que vamos a demostrar entonces k es el escalar cero o alfa es el vector cero esta propiedad siete que vamos a demostrar es una propiedad que nos va a ser de gran utilidad cuando nosotros estemos trabajando con la estructura de espacio vectorial ¿por qué? porque cuando veamos que un escalar por un vector nos da el vector cero por esta propiedad adicional siete vamos a poder afirmar que el escalar es el escalar cero o en su caso el vector alfa tiene que ser el vector cero ¿de acuerdo todos? entonces vamos a demostrar yo quiero demostrar que k es el escalar cero o alfa es el vector cero suponga que k no es el escalar cero entonces queremos demostrar que alfa tiene que ser el vector cero bueno pero fíjense ustedes si k no es el escalar cero como yo estoy trabajando en un campo quiere decir que existe que existe su inverso multiplicativo por supuesto en nuestro campo ¿verdad? bueno pero entonces eso que quiere decir que el vector alfa es igual al producto del escalar 1 que es la identidad para el producto en el campo por el vector alfa ¿por qué es cierta la igualdad que acabo de poner? porque 1 es el neutro multiplicativo para todo vector ¿no? bueno no pero dímelo en propiedades básicas por la 2a exacto por la 2a por la propiedad básica 2a lo que acabo de poner es cierto ah pero yo lo voy a escribir este como el inverso de k por voy a cambiar y lo estoy poniendo así porque allí estoy haciendo el primero el producto entre dos escalares y el otro es el producto del escalar por el vector alfa pero esto a su vez es igual a esto porque es cierto lo que acabo de poner porque es cierto lo que acabo de poner porque el producto es conmutativo no por el asociativo por 2b no 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 a ver este producto ni es conmutativo ni es asociativo no inventen este es un producto de un escalar por un vector esas propiedades no tienen ahorita sentido no 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 inventen no inventen a ver ¿por qué? por 2b por 2b básica ¿verdad? y entonces otra vez ¿a qué es igual lo que tengo entre paréntesis? por hipótesis es el vector cero ¿no? ¿todos de acuerdo? bueno y entonces ¿qué más tenemos? por la propiedad ¿qué propiedad ahora uso? ¿qué propiedad adicional uso? la 5 la propiedad adicional ah no 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 la 5 no la 4 la 4 la 4 ¿verdad? la 4 ajá por la propiedad adicional 4 esto es el vector cero ya terminamos ¿dónde comenzamos? y ¿dónde terminamos? comenzamos en alfa y terminamos en el vector cero por lo tanto el vector alfa es el vector cero ¿qué es lo que queríamos demostrar? ¿se entendió? bueno entonces fíjense ya tenemos 4 propiedades básicas para la visión 4 propiedades básicas para el producto por escalar y ahora a través de ellas hemos demostrado 7 propiedades que le vamos a llamar propiedades adicionales con ellas pues bueno vamos a trabajar este con esta estructura de espacio vectorial todas todas son muy importantes entonces les pido que por favor las estudien bien y también les pido que se las aprendan bien qué significa que sea asociativo con mutativo que haya identidad acuérdense que el producto por escalar está definido entre un escalar y un vector entonces yo no puedo hablar que ese producto es con mutativo o sea yo no tengo yo tengo definido esto si tomo K en el campo si tomo alfa en mi espacio vectorial yo tengo definido quién es esto que vuelve a ser un vector más no tiene sentido hablar de ser con mutativo porque esto yo no lo tengo definido yo no tengo definido lo que es el producto de un vector por un escalar entonces no puedo hablar de que sea con mutativo de acuerdo entonces abusados con todo esto el producto escalar está definido entre un escalar y un vector bien vamos a seguirle si tienen dudas con gusto las aclaramos fíjense ustedes vamos a recordar un poco los ejemplos que dimos de espacios vectoriales en particular me voy a basar ahorita para este número 1 en el campo de los números reales y me voy a fijar por ejemplo en R5 que ya sé que es la colección de todas las cinco uplas de números reales nosotros nosotros este ejemplo la clase anterior la dimos para Rn donde n era cualquier natural de hecho para Fn donde F era cualquier campo entonces en particular estoy trabajando con R5 fíjense ustedes voy a definir un conjunto para mí va a ser el siguiente conjunto van a ser todas las aquí le voy a poner X todas las cinco uplas donde X Y Z son reales ah bueno entonces fíjense que S es un subconjunto de R5 lo que tiene de particular este conjunto S es que sus elementos son cinco uplas donde la primera y la cuarta entrada son iguales a cero todos de acuerdo en eso y viene a ser un subconjunto de este espacio vectorial bueno vamos a ver que cumple este conjunto fíjense si yo tomo alfa y beta en este conjunto entonces alfa tiene que ser de la forma 0 X1 Y1 0 Z1 y beta tiene que ser de la forma 0 X2 Y2 0 Z2 ¿verdad? es decir su primera y cuarta entrada tienen que ser iguales a cero yo voy a tomar cualquier número real y me fijo en lo siguiente fíjense yo tengo mi espacio vectorial R5 donde está definida una suma y un producto escalar alfa y beta son elementos de mi conjunto S que es subconjunto de R5 por lo tanto también son elementos de R5 y por lo tanto yo los puedo sumar de acuerdo a la suma que tengo definido en R5 su suma es igual 0 más 0 es 0 aquí sería el real X1 más el real X2 enseguida sería el real Y1 más el real Y2 enseguida sería 0 más 0 que 0 y enseguida sería el real Z1 más Z2 bueno que descubrimos aquí que de nuevo tengo una sincopla donde su primera y cuarta entrada son iguales a 0 y por lo tanto esto vuelve a caer en el conjunto S ¿de acuerdo? otra de las cosas que hago es que si tomo el real R y ya hago su producto con alfa que es un elemento de S esto me queda como R por 0 que es 0 R aquí sería por el producto de los reales R producto ¿verdad? con este sería el producto de dos reales luego sería R por 0 que es 0 y finalmente el real R producto con el real Z1 bueno lo que tengo es de nuevo una sincopla de números reales donde la primera y cuarta entrada son iguales a 0 es decir esto se encuentra en S fíjense ustedes si yo restrinco la operación suma que tengo definida en R5 a sumar dos elementos que se encuentran en S lo que descubrí es que de nuevo es un elemento de S bueno pero esta operación suma que tengo ahora definida en todo R5 fue de tal suerte que cuando yo tomé dos elementos de S la suma de ellos cayó en S ahora bien ¿qué quiere decir usted? esta suma quiere decir entonces que viene a ser una operación sobre S también pero esta suma en R5 ya era asociativa por lo tanto tiene que ser asociativa en S también esta suma era conmutativa en R5 por lo tanto tiene que ser conmutativa en R5 a estoy repasando y entonces si yo solamente trabajo con los elementos de S estamos comprobando que esta operación definida sobre este conjunto cumple ser asociativa es decir cumple la propiedad básica 1A pero también es conmutativa es decir cumple la propiedad básica 1B ustedes creen que cumpla la propiedad básica 1C ¿cuál es la propiedad básica 1C? la propiedad básica 1C es que se entre la identidad para la suma en ellos y si es cierto porque ¿quién es el vector 0? el vector 0 es precisamente la 5 upla cuyas entradas son todas iguales a 0 bueno en particular su primera y cuarta entradas son iguales a 0 por lo tanto esto cae en S luego entonces también se cumple la propiedad básica 1C y la propiedad básica 1D que nos diría ah bueno si alfa está en S se encontrará menos alfa en S bueno pero ¿quién viene a ser menos alfa? menos alfa viene a ser 0 el inverso aditivo de X1 en el campo el inverso aditivo de Y1 en el campo 0 y el inverso aditivo de Z1 en el campo ah pues de nuevo es una 5 upla cuya primera y cuarta entradas son iguales a 0 por lo tanto esto cae en S en otras palabras aquí tenemos que la suma restringida al conjunto S cumple las propiedades básicas de la adición en un espacio vectorial que le llamamos 1A 1B 1C y 1D ¿se entendió? bueno por el producto por escalar ya tenemos ganancia porque cada vez que tomo un escalar y yo un elemento de S resultó que el producto escalar de R con alfa de nuevo cayó en S por lo tanto aquí tengo que este producto lo puedo hacer entre los escalantes y los elementos de S y vuelvo a obtener un elemento de S ahora la pregunta es nosotros vamos a tener las propiedades básicas del producto por escalar bueno la propiedad básica 2A la vamos a tener porque se cumple en R5 por lo tanto 1 por alfa para alfa en S pues tiene que ser alfa lo mismo se va a cumplir la básica 2B porque se cumple para todo elemento de R5 y un par de elementos de los reales por lo tanto se debe de cumplir para todos los par de elementos en los reales y para todo elemento en S lo mismo como la propiedad básica 12 se cumple para todo escalar en este caso real y para todo alfa y beta en R5 pues en particular para los que están en S y finalmente la la 2D por la misma razón se debe de cumplir para todo el par de elementos de los reales y para todo alfa y beta luego entonces quiere decir que también esto es un espacio vectorial entonces fíjense ustedes nosotros comenzamos con el espacio vectorial de R5 luego tomamos un subconjunto de R5 y tenemos que bajo la suma y el producto definidos en R5 también S es un espacio vectorial sobre el campo F bueno no aquí el campo F ya sabemos que son los reales entonces vamos a poner sobre el campo de los números reales ah entonces que tenemos con todo esto pues lo que tenemos con todo esto es un espacio vectorial vamos a decirlo así más chiquito que nuestro espacio vectorial original bueno bueno los matemáticos a eso les dicen en este caso como estamos con la estructura algebra de espacio vectorial les llaman entonces a esto un sub espacio del espacio vectorial R5 ¿verdad? ya habían empleado ustedes algo parecido en sus cursos álgebra 1 cuando estudiaron la estructura de un campo y lo que iba a ser un subcampo por ejemplo los reales es un campo y los racionales es un subcampo de los reales ¿verdad? porque con la suma y el producto definido en los reales los racionales vuelven a tener todas las propiedades para ser un campo por eso se llama un subcampo entonces en este ejemplo lo que tendríamos será un sub espacio vectorial del espacio vectorial de R5 ¿verdad? este que son todas las cinco uplas bien entonces vamos a poner una definición vamos a tomar un espacio vectorial sobre el campo F y vamos a tomar un subconjunto de no vacío del conjunto B se dice que W es un subespacio de B si W a su vez es un espacio vectorial sobre el campo F con respecto a la adición a la adición y producto escalar definidos en nuestro espacio vectorial B ¿verdad? es decir cuando nos fijamos en esta estructura tenemos que esta adición definida sobre B y este producto escalar definidos sobre B a su vez junto junto con W van a cumplir el que dados dos elementos de W su suma caída en W dado un escalar en el campo F y dado un vector en W el producto escalar de nuevo sea un elemento de W y además se cumplan las cuatro propiedades básicas bajo la adición y las cuatro propiedades básicas para el producto por escalar es decir que se cumplan las cuatro las ocho propiedades básicas que dimos en la definición de un espacio vectorial y entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo el anterior al trabajar el espacio vectorial de todas las cinco uplas de números reales al fijarnos en el conjunto S que son todas las cinco uplas de números reales donde la primera y cuarta entrada son iguales a cero este es un ejemplo de un espacio vectorial subespacio vectorial perdón ¿se entendió? bueno ahora vamos a dar una proposición que va a ser muy útil para trabajar con el concepto de subespacio vectorial fíjense ustedes vamos a tomar tomamos un un espacio real sobre el campo F y tomemos W, un subconjunto de B. Vamos a ver que W es un subespacio de B. Si, solo si, se cumplen estas tres cosas. Número uno, W es diferente del vacío. Número dos, si alfa y beta son elementos de W, entonces alfa más beta también es elemento de W. Número tres, si K está en F en el campo y alfa es un elemento de W, W, entonces el producto de K por alfa tiene que estar en W. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esta proposición va a ser sumamente útil. Porque de la definición anterior, si yo quiero demostrar que W es subespacio del espacio vectorial B, pues tengo que demostrar que dados dos elementos de W, su suma cae en W, A, es decir, el punto número 2, siendo W un subconjunto no vacío. Y luego, una vez que tengo que, cada vez que tomo dos elementos de W, su suma cae en W, tengo que demostrar las cuatro propiedades básicas para la suma. Y además, una vez que yo verifique el punto número 3, tengo que ver que se cumplen las cuatro propiedades básicas para el producto por un escalar. Entonces fíjense, es un montón de trabajo. ¿Qué me proporciona este resultado? Pues me dice, fíjate, si tú quieres demostrar que un subconjunto es un subespacio de B, pues nada más tienes que verificar estos tres puntos. Y si cumple estos tres puntos, entonces será un subespacio de B. ¿Están de acuerdo todos en esta proposición? Bueno, entonces fíjense, la necesidad es inmediata. La necesidad es tener por hipótesis que W es subespacio de B y demostrar los tres puntos 1, 2 y 3. Pero esos son inmediatos por la definición que dimos de subespacio. Entonces esto lo tenemos de manera inmediata. Se van a cumplir 1, 2 y 3. Entonces, vamos a demostrar que si W es un subconjunto de B que cumple 1, 2 y 3, entonces en efecto es un subespacio. Bueno, voy a hacer más espacio. Entonces supongamos que W es un subconjunto no vacío que cumple 2 y 3. Con eso vamos a demostrar que es un subespacio. Bueno, fíjense, ya W por hipótesis es no vacío, por el punto número 1. Ahora, por el punto número 2, si tomamos alfa y beta en W, tenemos que su suma cae en W. Eso es por el punto número 2. Ah, entonces ya tengo que la suma de dos elementos de W cae en W. pero ahora quiero demostrar las cuatro propiedades básicas para la suma que se deben de cumplir en un espacio vectorial. Entonces comenzamos con la primera. ¿Se cumple esta, la 1A? Es decir, ¿la suma es asociativa? ¿Sí o no? Sí, porque podemos, por ejemplo, poner que A más B sea un C, que también pueda pertenecer a W, y luego a la hora de sumarle otro, podemos distribuir, ya que la suma está definida como en el campo F. A ver, otra vez, ese lenguaje, distribuir, si yo estoy pidiendo ser asociativa. Perdón, sí, 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 asociar, podemos asociar como en el campo F. Bueno, miren ustedes, no, no como en el campo F, porque yo lo quiero en elementos de W, más bien en el conjunto W. Fíjense ustedes el razonamiento. Qué bueno, qué bueno que estén participando. Lo malo es que participan siempre los mismos. Yo quisiera que participaran más. Su compañero que acaba de hablar, cometió muchos errores. Y qué bueno, porque él está aprendiendo, se está animando a participar. De manera natural está cometiendo muchos errores, y él me está ayudando a corregírselos, y por lo tanto poder dar la clase para corregir esos errores. Porque seguramente los errores que él cometió los iban a cometer la mayoría de ustedes, porque están aprendiendo. Entonces, muchas gracias por participar. Él cometió errores y dijo, tomo dos elementos de W, luego los distribuyo. Bueno, no. fíjense ustedes cómo vamos a demostrar la propiedad 1A. Para demostrar la propiedad 1A, si ustedes se van a sus apuntes, yo tengo que tomar tres vectores. En este caso los tengo que tomar en W, que es donde quiero que se cumpla la propiedad asociativa. Entonces, yo quiero ver qué sucede cuando hago la suma de alfa con beta. Y lo que resulte con gamma. ¿Qué me gustaría demostrar? Lo voy a poner en otro color para enfatizar que a eso quiero llegar. No estoy para nada distribuyendo. Si no, yo quiero asociar de esa manera. Entonces, quiero lo que escribí en azul, igualito a lo que yo escribí en azul. Pero yo digo que eso sí es cierto. ¿Por qué? Perfecto, perfecto. Muy bien con la respuesta que me acabas de dar. Fíjense ustedes. Voy a pensar esto, que es cierto. W es un subconjunto de B. Ah, bueno. En efecto, yo tomé alfa y beta y gamma en W. Pero yo digo, voy a hacer esta ecuación. Pero esta suma está definida en B. Se cumple para alfa, beta y gamma elementos de W. Pero ahora yo los quiero ver como elementos de B. Y la 1A se cumple en B, porque B es un espacio vectorial. Entonces, cumple 1A. Entonces, fíjense. Esta igualdad, como dijo su compañero, es cierta. Que se cumplen todos los elementos de B. Entonces, en particular, en los elementos de W. ¿Se entendió? El mismo truco vamos a emplear ahora para demostrar que se cumple la propiedad 2B. Fíjense. La propiedad 2B. Para la propiedad 2B, yo tengo que tomar un par de elementos en W y ¿qué tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que esto se cumple. Otra vez, ¿por qué se va a cumplir esto? ¿Por qué? En particular, si alfa y beta yo los tomé en W, yo los estoy tomando en B. ¿Quién B se cumple la propiedad básica? Le puse 2B. No sé por qué le puse 2B. H. En particular, se cumple la propiedad 1B para la suma en el espacio vectorial B, ¿verdad? Porque alfa y beta son elementos de B. Al ser elementos de W, también son elementos de B. Por lo tanto, se cumple 1B. Fíjense, ya verificamos que se cumple 1A, se cumple 1B y ahí la llevamos. ¿Por qué se va a cumplir 1C? ¿Por qué se va a cumplir 1C? es decir, ¿por qué se va a cumplir que para todo alfa W es cierta esta ecuación? Pues es el mismo razonamiento, fíjense. Es que W es un subconjunto de B. Entonces, si este alfa lo tomo en W, en particular, es un elemento de B. Por lo tanto, se debe de cumplir esta ecuación dado que en B la adición cumple 1C. y finalmente, para la adición. Si yo tomo un elemento en W, va de nuevo con mi razonamiento. Este es un elemento de B. por lo tanto, existe menos alfa, fíjense aquí en mi razonamiento, en B, tal que la suma de alfa más este elemento me da el vector 0. Ah, pero ustedes aquí me van a reclamar con mucha razón. y me van a decir, cuidado, tomamos alfa en W, lo estamos viendo como un elemento de B. Por lo tanto, existe menos alfa en B que cumple esta ecuación. Pero yo quería demostrar que este menos alfa estaba en W. Y me van a decir, y lo único que tú pusiste era que menos alfa estaba en B. ¿quién me ayuda a decir que menos alfa está en W? ¿Quién me ayuda? ¿Será porque alfa está en W y menos alfa es alfa por menos uno? Dice su compañero, alfa está en W. Y ahora tomamos el escalar menos uno, ¿verdad? y entonces hago el producto escalar de quién? De menos uno por alfa. De menos uno, gracias. Por alfa. ¿Verdad? ¿Y esto a qué es igual? A menos alfa que pertenece a W por la propiedad cuatro. Pero por la propiedad tres de mi hipótesis, ¿esto cae en dónde? En W, ¿no? Ah, entonces existe menos alfa en B. Ya demostré que también está en W que cumple esto. Por lo tanto, se cumple la propiedad básica uno de. Ya terminamos con las propiedades básicas de la adición. Me falta en mi demostración las otras cuatro propiedades básicas de mi producto por escalar. Ya no tengo tiempo y seguimos. Sí. Sí. Discúlpeme que la interrumpa. Sí, sí. En la 1C no será también que tendríamos que probar que el vector cero cae dentro del subespacio W porque ahí creo que nada más dijimos como que la ecuación alfa más cero es igual a alfa se sigue cumpliendo para cualquier alfa en W, ¿cierto? Ajá. Es natural dado que W es el espacio de W pero no tendríamos que mostrar también que el cero está en W. Ah, muy bien. Muy, muy, muy bien. Sí, también tendríamos que demostrar eso. Ya no tengo tiempo. Se los dejo de tarea para que ustedes lo piensen y lo vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, piénsenlo ustedes. Muchas gracias, profesora. No, no. Muchas gracias a ti por intervenir. Lo vemos la próxima clase. Piénsenlo ustedes y lo aclaramos porque ya no tengo tiempo y me tengo que conectar con mis estudiantes de topología 2. Entonces, ya casi no tengo tiempo pero muchas gracias por tu intervención. Bien. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, mis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesora.